¡Oh María! Ese es el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar No le toca sus caderas Con a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna Ese es el lugar Es hermosa Qué linda ves En el cuerpo desliza Y me va a llorar el ser Es hermosa Qué linda ves Qué linda, linda, linda Linda ella es ¡Córrelo! ¡Toma, mía! Pequeña ¡Échate pa' acá! Linda es Qué linda es Linda es Ay, qué bella es Linda es Esa nena es linda Linda es Está moviendo los pies Linda es Linda Linda es Linda es Linda es Linda es Hermosa Linda es Doncella ¡A vos, mazos, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh María! Linda, 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 linda Quiero que bonita y chula, linda, quiero que bonita y bella Linda, linda, y mi corazón, linda, pertenece a ella ¡Cógelo! ¡Llegó el bombazo! Dentro de mi mente Pasan muchas cosas Vivo enamorado De esta niña hermosa Pero que bonita y chula Pero que bonita y bella Y mi corazón Pertenece a ella Música Puntamanía Puntamanía Puntamanía